El libre acceso a la información por parte de los ciudadanos es la columna vertebral del ejercicio de los derechos humanos y es garantía para las democracias. Cuando se tiene acceso a la información pública que produce o custodia el Estado, los ciudadanos se convierten en protagonistas activos de sus derechos y se genera un control social que previene la corrupción y apoya una prestación de servicios más efectiva por parte de las entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Aunque es un derecho crucial, muy pocos ciudadanos saben de qué se trata y desconocen incluso que pueden ejercerlo para mejorar la calidad de vida de sus comunidades haciendo seguimiento a las labores del Estado. El derecho de acceso a la información pública garantiza que los ciudadanos puedan acceder a toda la información de las entidades públicas y algunas privadas que presten servicios o ejecutan recursos públicos, las cuales tienen la obligación de facilitar el acceso a los documentos que custodian o producen y deben dar respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos de manera eficiente, transparente y sin discriminar. Esto significa que la transparencia es la regla y la información reservada es una excepción que debe estar soportada en una ley. A través del libre acceso a la información, las víctimas del conflicto armado pueden garantizar que se cumpla su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pues les permite estar informadas sobre sus derechos, ser tenidas en cuenta y ser escuchadas. También dificulta la corrupción y arbitrariedad de sus procesos y contribuye a la evaluación permanente de la acción estatal, optimizando la inversión de recursos públicos. Y permite tener una discusión pública informada sobre los retos y avances de la política de atención hacia las víctimas. Además, este derecho protege la información sensible que pueda producir riesgo o revictimización, por lo cual en caso de ser necesario, a través de la Procuraduría, se pueden realizar solicitudes de información de manera anónima. El derecho a la información nos beneficia a todos y depende de todos. De las víctimas y ciudadanos para que ejerzan este derecho, de los funcionarios que faciliten la información y conozcan sus deberes y del Ministerio Público que garantiza su cumplimiento. Los dueños de la información son los ciudadanos. Conoce más sobre el derecho de acceso a la información pública en la caja de herramientas para comunicar derechos en el postconflicto ingresando al enlace en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!